bienvenidas y bienvenidos a un episodio más del que con emprendedores anda a crearse un podcast creado desde la dirección de servicios educativos con el apoyo de la dirección corporativa de tecnologías aplicadas dentro de la iniciativa con a lobes yo soy gabriela carrillo y te invito a que me acompañes a este espacio donde habrá inspiración charlas y muchos tips de emprendimiento para que tú también te inspires a emprender comenzamos porque de músicos poetas emprendedores y locos todos tenemos un poco en este espacio encontrarás grandes historias y testimonios de emprendimientos exitosos que además de inspirarte te darán herramientas para que le des vida a tus ideas y las pongas en acción el emprendimiento no es como lo pintan por eso te invitamos a que conozcas a personas que como tú y como yo no sabían por dónde empezar pero aún así se atrevieron y lo lograron bienvenidas y bienvenidos a el que con emprendedores anda a crearse enseña con al lovers el podcast me emociona mucho este episodio ya que nuestra invitada de hoy ha trabajado mucho para tener un impacto positivo en temas ambientales y sustentables a través de su empresa en tele bienvenida elisabeth nava muchísimas gracias por aceptar esta invitación hola gabi que chula estar acá cuéntame qué vamos a hacer pues mira primero quiero que nos cuentes quién es elisabeth antes de emprender cuál es tu formación que hacías antes de todo este viaje del emprendimiento bueno yo soy elisabeth originaria de toluca nacida en el sanatorio toluca con una empresa en lerma viviendo en metepec entonces pues muy mexiquense toda la vida tengo 10 13 años más menos con el emprendimiento que hoy es una una empresa que da empleo a 83 entelequios más o menos más aproximadamente y bueno al de formación soy mercadóloga pero ambientalista siempre de vocación y un poquito como resumiendo mi historia yo vengo de ser scout toda la vida entonces esta parte con la naturaleza y la pues sí esta simbiosis no entre la madre tierra la he tenido y la he vivido en muchos sentidos pero realmente lo que a mí me toca es cuando en dos veranos consecutivos me voy a chiapas a hacer dos materias macroeconomía una de ellas y el primer año estoy inmersa en una finca cafetalera en tapachula justo en la frontera con guatemala y en una de las de las tantas que le distribuyen a starbucks y bueno también jugaba fútbol entonces digo menciono esto porque ahorita más adelante voy a decir la historia me ponía a jugar fútbol con los trabajadores es una fábrica totalmente no el tema del café hay mujeres hay niños hay todo un sistema es un sistema de una empresa muy diferente a lo que estamos normalmente acostumbrados el tema del café entonces conviví muy de cerca con eso con mi pollo blanco no pollo amarillo me bañaba con agua fría no sé mi mi óptica se abrió mi forma de ver las cosas se abrió trabajamos para capacitar también a mujeres en una comunidad dándoles finanzas para no financieras y bueno al final era una macroeconomía muy distinta a la que en la escuela en la universidad te enseña y regresé a méxico bueno regresé a toluca y llegué con un poco como de trauma entonces el amigo que me ha invitado a ese programa a pille le llamaba le decimos pille le hablé un día y le dije estoy súper mal yo quiero regresarme a ir a chiapas no no o sea toluca gris no me hallo no y me acuerdo mucho que me dijo una frase más menos que decía en tu realidad la haces tú no la realidad a ti y de ahí lo primero que decidí fue una decisión así como pum al día siguiente me hice vegetariana yo fui vegetariana 11 años a raíz de eso me enamoré de chiapas me enamoré del tema indígena del cerro del café de todo lo que lo que olí lo que sentí lo que viví lo que vibré y al siguiente año regresé de nuevo a chiapas al segundo programa mucho más grande totalmente diferente no temas cales y una conexión indígena mística y natural muy bonita y regreso de ese segundo año y yo jugaba a fútbol como les decía y bailaba jaguayano en la universidad no teníamos como tal un vestidor si nos cambiábamos en los baños y el agua se fugaba sacada que tú tocas o sea tú estás en frente del excusado y se despliega el sensor si entonces era un tema que a mí me ponía súper mal entonces cuando tenía un poquito de tiempo le ponía un pedacito de papel de baño para que el sensor no me viera y pues ya pero eso no era la solución real entonces una comida con el rector me invitan a nos invitan a varios alumnos y todos estaban promoviendo proyectos y yo empiezo a quejarme y ahí descubro el poder que tiene la queja incluso cuando me ha tocado dar más bien en el premio nacional del emprendedor cuando cuando peña fue presidente y tuve el honor de dar el discurso mi discurso se llamaba atrévete a quejarte no la queja siempre tiene una responsabilidad no hay nadie en este mundo que esté 100% satisfecho con todo lo que tenemos como gobierno como público con nadie no entonces quejarnos es bien fácil pero quejarte con responsabilidad tiene detrás un rasfondo bien valiente y bien difícil entonces en esa en esa comida yo empecé a quejar y el rector me dijo muy bien este pues que nos propones no y yo como como que no pues yo estoy diciendo que la universidad bla 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 no la mejor de bla 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 como tenemos no tenemos un sistema ambiental porque yo traía otra óptica del mundo en temas de agua de basura incluso hasta de consumo no yo uso shampoo sólido y cuállas femeninas de tela desde hace 13 años porque ahí descubrí otra óptica del consumo entonces bueno más menos ahí me empiezo a quejar hago un diagnóstico de la universidad y termina siendo un proyecto donde hacemos una un vínculo entre la secretaria de medio ambiente y la universidad un convenio de pago por servicios medioambientales que significa que captábamos papel para reciclarlo y el pago de ese de la venta de ese papel se intercambiaba para la los ejidos que tienen en el nevado el lo que pasa aquí la gente es rica en tierras pero pobre en dinero y en capacidades para poder sobrevivir entonces lo que hacen es talar a un precio irreal erosionan la tierra y eso es deforestación entonces lo que ya este pago es no 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 por base de los suponentes es la hectárea no lo tales manténlo libre de plagas de incendios de talamonte sólo tú tu trabajo es mantener el bosque sano y salvo yo te voy a pagar el equivalente a tu cosecha y ese dinero venía de la venta del papel reciclado que ese papel venía de la universidad de la copia de una campaña permanente eso fue lo que hice que no tenía nada que ver con lo que hoy hago de empaques compostables pero al final quiero contar esta historia porque todo tiene que nacer creo yo en un negocio en un emprendimiento desde tu propósito tu propósito de vida es el móvil no importa si tienes dinero si eres inteligente incluso si eres súper pro académico o tienes contactos el propósito es el motor más grande para cualquier persona no nada más en el emprendimiento pero si en este caso muy puntual cuando tú descubres el dolor y transformas ese dolor los caminos se abren o sea no hay nada que no se pueda conseguir porque tienes algo totalmente revolucionado atrás que te que te hiere no o sea no hay nada más grave más perdón más fuerte es el amor y el odio tienen la misma fuerza entonces lo que te duele si lo vas trabajando lo vas convirtiendo en amor y eso al final tiene algo transversal que se llama propósito entonces bueno mi historia yo soy un poco extendida en hablar perdóname pero bueno la historia es esa yo vengo de ser mercadóloga con un dolor ambiental muy fuerte y social por supuesto porque están súper vinculados del tema ambiental con lo social y de ahí se convierte en un emprendimiento que no es lo que hoy hago curiosamente nunca hice un modelo de negocio para lo que hoy estoy pero el mercado y justo la industria me llevó a vender hoy vasitos y platitos compostables con marca porque como soy mercadóloga pues algo tenía que aplicar y la aplicación fue ponerle el branding a los vasitos empecé hecho haciéndole con sellos de goma y autoentintables y demás a las servietas y cuando vendí el primer lote me los regresaron y me me odian yo creo que la fecha porque se secaban y se embarraban con la tinta pero bueno es parte de del andar entonces esa es un poquito mi historia gaby de cómo comencé muy bien entonces justo veo que este motor fue tu necesidad de tener este impacto positivo con el medio ambiente y de ahí cuéntanos cómo nace de ley pues cuando empiezo a hacer este programa ambiental este diagnóstico universitario estoy hablando de una morrilla de 20 19 años 20 años tenía ahí esto fue un año año y medio antes de graduarme de la universidad yo trabajaba ya para ese momento en las relaciones públicas del congreso de hidrógeno que sea que se hace cada año con un centro de investigación de doctores y maestros y tenía una pequeña oficina ahí en la universidad y conocí justamente un buzón de acopio de papel entonces fui con el director de emprendimiento de que estaba en ese periodo y le pedí el contacto entonces cuando le empezaba a platicar de oye es que me dijo eso es una empresa que no 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 yo quiero hacer un proyecto esto que les digo de toda la conexión del acopio de papel con el convenio con secretaría de medio ambiente y demás todo eso sale a raíz de esta plática es un resultado o es el resultado de la búsqueda de hacer algo para la universidad que no resolví el tema del agua o sea bueno lo que es como se resolvió porque hicieron vestidores y ya entonces pero más allá no pude ir y la vida es así o sea empiezas con un pedazo y terminas con ocho más y o menos no la vida te va poniendo donde donde te ocupa creo yo entonces bueno cuando me acerco a pedir el dato de este proveedor el director me dice eso es una empresa te voy a becar te voy a dar un tutor y yo no yo solo quiero que me des el contacto de las cajitas dije bueno a ver ya o sea si me vas a ayudar al proyecto está bien y entonces me metí a la incubadora sin entender ni saber ni pedir ni nada o sea era una miope realmente en el tema y con el tutor empecé a hacer ya sabes así de misión visión valores este el canvas que me daba mucha flojera y que solo lo hacía como porque por hacerlo porque yo no entendía nada y lo que sí es que ahí salió el nombre de enteleque leyendo un ensayo justo de temas enteleque es una palabra filosófica es una corriente filosófica aristotélica que o sea es una palabra que existe que es el fin en sí mismo y también es la utopía de la felicidad de lo irreal de lo inexistente de lo perfecto del porque nada es perfecto entonces me encantó como la palabra porque era muy profunda mercadológicamente es mala porque me dicen o sea al principio ahorita ya estamos muy posicionados pero antes nos decían tequila este telequilla o sea nos decían de todo y nos pronunciaban si es una palabra complicada o sea por si digo mercadológicamente no es tan buena pero de ahí salió de la incubadora y tiene este fin en sí mismo que es lo que nosotros ya hacemos día a día tiene un impacto o sea no no soy una empresa que contamina 350 días y el resto va a cruzar viejitos en la calle y a reforestar una vez al año o sea no es algo aislado es algo totalmente integrado y lo que ya eres es el mismo resultado no es un extra no es un adicional entonces ese es el resultado un poco de la del concepto de la filosofía que es una realidad y también el otro es la utopía de poder demostrar que puedes hacer una empresa que sea socialmente humana que ponga al centro a la persona tenemos un programa muy grande de poner a la persona al centro y de tener rentabilidad económica y de tener respeto ambiental entonces también de ahí salió y la incubadora y todo este proceso pues nos ayudó básicamente la forma en que se dio fue llegar a la incubadora y nos fueron formando y te vas relacionando es como cuando te te avientas no o sea ya estás ahí apenas escuchaba en coparmex en un tema también de emprendimiento cuál es la forma de salir del hoyo pues estando en el hoyo o sea no hay otra manera entonces cuando tú como emprendedor das el primer paso y el primer paso es empezar a hacer porque de repente muchos decimos 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 y queremos tenemos ochenta todo mundo se lo ocurrió facebook a todo mundo se lo ocurrió uberis o sea todo no tuvimos esa super idea pero ya de ahí empezar a hacerla y aventarte al volcadero de lo que realmente es el dolor de emprender el gozo de emprender la desvelada de emprender no la super friega eso los nos no salió si insisto mucho en que los emprendedores estamos hechos de los nos a la piel del emprendedor es suavecita para absorber la ilusión y tener esa intención de transformar el mundo porque el mundo si está hecho de ilusiones o sea quien diga que no y que hay que ser realistas es perdón o sea cero coincido el mundo está hecho de quienes se atreven a ilusionarse y a transformar y a idealizar y por supuesto a ejecutarla entonces un poquito así gaby muy bien pues bueno creo que este proceso para donde hoy está en tele ya pues no ha sido fácil cuántos años llevas ya en el mercado pues mira te decía que como desde que empezó así el emprendimiento más menos 2011 y en el 2015 ya nos hicimos figura moral porque trabajábamos como persona física con actividad empresarial con mi persona y la historia también un poco de nosotros es que empezamos empecé sola primero luego de mi segundo socio que era mi novio incluso en ese momento que también es un tema bien interesante en el emprendimiento hoy seguimos siendo socios y nuestras relaciones es bien bonita porque el propósito justo lo compartimos y lo respetamos firmemente y bueno esta esta evolución empezó siendo una agencia boutique ambiental o sea yo vendía madera plástica papelería ecológica calentadores solares energía solar desechables de hecho los desechables fue una añadidura y fue un accidente por así decirlo cuando hago este programa que les cuento del pago por servicios hidrológicos en la universidad lo que sucede es que también promuevo la ley de prohibir el unicel y el plástico de un solo uso en las cafeterías y en los centros de consumo incluso después llegó un oxo el primer oxo que no usó que no pudo usar los más de unicel de andati porque ahí la política era la universidad no puede dejar que entre plástico y unicel y yo traje un proveedor de un foro que conocí estoy hablando pues hace más de 10 años y este proveedor me dijo sabes que el y no me es rentable o sea toluca él venía de ciudad de méxico súper lejos no me pagan crédito este bueno mil cosas no entonces me dijo me voy yo no como me voy ahora hoy todo mundo habla de la cultura la tortuga el tema ambiental pero así 10 años a nadie le importaba el tema del unicel o sea realmente era un fantasma si hoy sigue siendo todavía muy indiferente para muchas personas antes mucho mucho más entonces él se fue y para que no perdiera yo pues lo que ya estábamos ganado el terreno ganado lo que sucedió fue dame a mí las casas y yo absorbo o sea yo me puse a vender para no perder el proyecto y cuando vi pues no me era rentable porque era una estudiante además fue de qué hago pues tengo que vender más y cómo vendo más y así empezó así así fue como empecé a vender el compostable porque el proveedor ya no quiso seguir la operación en las cafeterías de la universidad muy bien y en todo este proceso qué tan importante han sido las personas digo no sé si si tienes socios si eres tú sola pero también hablamos por ejemplo pues a las personas que te rodean de las que tienen en ti este mentor que me mencionas qué tan importantes han sido las personas en tu proceso de emprender si te comentaba que tengo dos socios más pero te dije de del ingeniero luego viene un financiero somos tres socios y digo los socios por supuesto son pues son el matrimonio de un objetivo en conjunto que se llama empresa en este caso pero sin duda yo creo firmemente que nosotros tenemos en el andar en el camino a las personas estamos lista es como cuando te dicen tienes la pareja para la que te alcanza y yo sí cosa suena como a veces medio medio feíto eso pero sí es real sabes o sea uno no es como hay tengo al al feíto al mala onda al que me trata así porque pues porque así me tocó o sea no al final o al contrario no o sea multipaso guapísimo no sé el perfil que queramos poner es esta ley de de atracción y de vibración energética en la que estamos yo sí creo muchísimo en la postura donde tú estás lo que tú das es lo que tú recibes cien por ciento entonces cada persona en el andar de elisabeth nava y dentele que puntualmente a cada persona que ha pasado ha tenido una semilla totalmente sustancial no desde quien fue el primer diseñador hizo el primer render y que imprimió la pues la primera marca en el vaso todos creo que tienen al final como todo en la vida somos un sistema y hoy tenemos por ejemplo para que esto esté pasando aquí en este momento pues hay personas que no se están viendo porque hay un sistema no y así va a pasar y el impacto va también a trascender de una forma incluso en el tiempo porque no es precisamente ahorita lo que en el segundo que ya pasó el tiempo y el espacio y las personas que estamos involucradas tenemos una función muy particular y una responsabilidad muy particular no 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 diría que alguien es más que alguien es menos como en en este proceso por supuesto pille por ejemplo que fue quien me con quien conecté la primera vez fue increíble en el tema de chiapas y regreso con una óptica muy distinta pero roberto james que era el del emprendimiento de la universidad pues vio en mí algo que dijo aquí hay un match no entonces si no hubiera sido este y no hubiera sido este pero al final el resultado es individual pues el responsable pleno es el emprendedor el emprendedor es el protagonista pero no de los escenarios afuera es el protagonista de su propio camino y de esa forma compartimos al emprendedor creo que es este bicho raro que tiene esta capacidad de darse a sí mismo y te das tanto a ti mismo que entonces te rebasa tu individuo y entonces contagias eso es lo que lo que pasa a nivel persona muy bien y justamente ahorita mencionabas como todo este proceso en general medioambiental que como bien mencionas hace diez años pues como que las personas todavía no estábamos como con la conciencia que hoy podemos tener ha habido un avance qué tan difícil ha sido este camino justo como concientizando para utilizar materiales biodegradables reciclables y el impacto que esto puede tener en el medioambiente porque sé que tú tienes ese estandarte muy firme y lo reflejas en la empresa cómo ha sido este proceso de estos diez años o los últimos años de el avance que ha habido en este tema medioambiental pues mira es como todo justamente en los sistemas tú tienes como emprendedor puntualmente que llegar a romper sistemas y no porque el sistema no porque todos los sistemas estén mal y normalmente cuando hablamos de sistemas pensamos en el gobierno que son sistemas a lo mejor muy lentos muy poco eficientes etcétera pero todo o sea todo en la sociedad y en la humanidad nos basamos en sistemas cuando un emprendedor se da cuenta que algo no que algo puede ser mejor o que algo le incomoda intenta romper el sistema en nuestro caso que podemos hablar de emprendimientos muy grandes como justo el tema de uber eats o facebook o airbnb o muchos otros que son los unicornios no cabak pero también emprendimientos como el nuestro que lo que hizo justo fue eso romper un sistema decir oigan señores aquí esto no me cuadra no me gusta no me siento igual voy a proponer entonces eso fue lo que pasó con nosotros por supuesto que hace 13 años más o menos que rompimos o sea fue picar piedra sangrarnos porque o sea yo me acuerdo tengo o sea tengo conversaciones con clientes que me decían eli yo no voy a pagar 10 mil pesos por un pedido de vasitos y platitos que la gente va a tirar mejor compro un medio refri o un refri y yo por dentro era bueno justo porque lo vas a tirar por eso tiene que ser un impacto o sea justo nuestra óptica era distinta porque se va a tirar tiene que ser o sea el impacto tiene que ser menor tienes que invertir en el desecho aunque suene absurdo porque el desecho no se desaparece no es mágico o sea el desecho tiene una conexión y todos comemos hoy bioplásticos hoy comemos plásticos porque pues porque está en el pez que el pez te lo comes que el pez se viene desalimentada del mar y el plástico terminó en el mar que el humano también sabe estamos súper conectados pero justo no había esa conciencia y yo creo que no hay en términos y no va a haber es un tema de momento de tiempo y de desarrollo social claro que hoy hay más empezó como una moda y se ha convertido en una tendencia que que la industria también o sea es como todo proceso está muy muy bueno yo no nunca me quejo al contrario me da los retos son diferentes no al principio cuando empezamos era hacer que la gente entendiera el impacto y el por qué el compostable era importante ahora es decirle no todo lo que te pintan de verde con etiqueta es compostable hay que ser un consumidor inteligente y leer la etiqueta y tocar el producto y darte cuenta que esto aunque diga que está que es súper compost y bio que está es el mismo unicel pintado de amarillo no es compost o sea no hay que engañarnos no a nosotros mismos y querer curarnos de tema este ecología esos son distintos retos son diferentes momentos de la industria y al final me siento muy orgullosa de poder estar en los dos momentos porque en esta industria del compostable porque es un negocio muy centavero de márgenes muy chiquitos hemos podido pasar las olas o sea muchos han pasado muchos hemos crecido muchos han desaparecido pero lo más importante es que justo el a nivel sociedad estamos cambiando un mindset y sabes quiénes son los que más educados e inteligentes son las generaciones más chicas totalmente o sea los niños son el que regañan al papá y le dicen y no este pon una cubeta abajo de la de la regadera no cierre la llave no ya sabes entonces eso me parece sumamente relevante y me siento muy feliz y muy orgullosa de haber pertenecido a esa apertura no haber sido un rinoceronte es decir porque claro que se burlaban eh o sea mi misma mamá me decía yo no te pagué una universidad para vender bajitos y platitos y hoy eh bueno pues nos reímos pero en su momento no es nada suavecito ni bonito cuando te acabas de graduar no porque por supuesto que tu sueño está ahí no y y fue como también duro para uno porque yo quería ser la directora de marca en cualquiera de procter and gamble porque viajabas coche perro gato hijo perro feliz no es lo que nos venden porque además nos venden el concepto de éxito que es tener dinero tener pareja tener hijos tener casa coche perro viaje no entonces eh pues sí eh romper ese esquema y ese sistema de creencia pues fue duro ahora que hablas justamente como de esta parte de la concientización de de que hoy muchas marcas parecieran ser verdes y que no lo son me interesa un poquito ahondar en el tema y aprovechar el espacio de qué recomendaciones nos puedes dar tú justamente como para eh los que están interesados en sí tener o ayudar un poquito digo hay muchas formas hoy en día de de ayudar al planeta no el tema del agua el tema de los desechables el tema de la energía solar a lo mejor eh qué recomendaciones nos podrías dar tú para dejar ese granito de arena para no irnos como con la moda de justamente no decías a lo mejor sigue siendo el mismo unicel pero pintado cómo podemos diferenciar como como consumidores que podemos hacer como consumidores pues eh como todo en la vida hay que regresar a lo básico eh lo básico es lo es el sustento y la estructura de todo primero eh reducir no o sea esto estas tres erras famosas pero lo más lo más importante es yo te invitaría como eh no te no te preocupes por el de enfrente por el de al lado primero por nosotros o sea yo ya hoy solo como lo que cada uno se despertó fue al baño se bañó se vistió etcétera comió no comió eh ya tenemos una huella un impacto y no no vamos a ir cerca ver nicolás que de repente no tengo amigos que me dicen entonces Kelly tú no te vistes no te pones crema no te pones perfume no claro y cada quien tendrá su su escala de valores y sus conceptos para decir qué le viene mejor y qué no por ejemplo un algo muy básico donde quiero compartir la diferencia entre eh entre un con un hábito de consumo en el tema de las mujeres las toallas femeninas es una opción la de tela pero también está la copa menstrual yo por ejemplo con la copa nunca me acomodé es un impacto mucho menor porque hay menos agua y menos jabón pero no 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 me voy a poner y me voy a frustrar porque esto tiene dos grados menos de impacto ambiental sin embargo qué me hace sentir cómoda con mi esencia como mujer como persona eh como responsable de este ecosistema o sea todos estamos en el mismo huevo nadie trae aquí su burbuja de aire y su litro y su garrafón de agua potable no estamos totalmente interconectados o sea lo que tú hagas ya vi a mí me va a impactar y lo que yo haga le impacta al que está en tailandia o sea no somos seres aislados somos totalmente seres interconectados entonces el primer paso que yo te diría como consumidor como persona como habitante de este planeta es sea humilde de reconocer que pertenecemos a algo superior y que somos invitados a este momento de este espacio y merecemos un respeto o sea yo no llego a la casa de mi amigo cuando me invita a su fiesta o a su comida a hacerme pipí en el lugar que sea a tirar las cosas a romper las cosas hoy esto aunque suene muy hippie estamos habitando un espacio que ha sido habitado por miles de especies por muchísimos años bajo la teoría que tú quieras la de darwin la de los dinosaurios la que tú quieras somos una especie más y no es de gratis los huracanes el covid no son gratis es un tema justamente desarrollo sociológico ambiental humano y si nosotros no tenemos esa capacidad de poder adaptarnos y adaptarnos no es consume y acabate el mundo es adáptate a la necesidad del ecosistema y el momento en el que estamos viviendo esto no no lo vamos a disfrutar y como todo mundo está venimos a ser felices venimos a disfrutar pero qué fregados es eso no yo lo que comparto y que he descubierto es a mí me hace sentir plena y feliz sentir esta este respeto y esta armonía de lo que estoy tocando comiendo oliendo con lo que yo misma produzco porque todos producimos pues gases no de entrada o sea hay gases de todo tipo producimos palabras producimos sentimientos producimos cosas no más menos y nadie decide dónde nacemos nadie nadie dijo tú vas a nacer donde hay dinero donde hay pobreza donde hay drogadicción eso no lo decidimos ni el país ni la familia ni el nivel económico ni el color de piel al final del día caemos como granos en distribuidos en diferentes partes de este huevo que se llama naturaleza madre tierra etcétera y bueno dónde estoy cómo hago que yo me sienta cómoda responsable y que puedo convivir de una mejor manera entonces en el tema del consumo ya me fui muy atrás para tu pregunta pero así es como yo lo veo regresar a lo básico reducir la cantidad de consumo por ejemplo muy honestamente yo yo tengo un tema de compra con ropa y como sí como ropa y zapatos no 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 compro grandes marcas al contrario no me gusta comprar grandes marcas yo hago algo muy particular cada por cada prenda que meto a mi closet saco saco y lo y lo padrísimo de que tengo en telequia es que hacemos una cosa que se llama el bazar del la tienda perdón del buen compartir que es como un bazar de segunda mano donde todos llevamos cosas y lo me traen esta planta te doy tres engranes y luego tú compras la pantalla bueno la pantalla tal vez no va pero la mesa y entonces porque a veces un tema también como de renovarte o sea no es tanto de que hay no tengo ropa es como ya me ya no quiero esta playera no o sea ya quiero a lo mejor cambiarla pero alguien más puede ser a mí me gustó entonces bueno yo por ejemplo para sentirme como cómoda con eso no es que no me prohíbo comprar ropa claro entro un proceso de conciencia un poco distinto pero la comparto también más sin encambio por ejemplo yo no lavo con suavitel yo lavo con detergente roma el básico amo lavar ropa y no le pongo suavizante porque porque el suavizante hace más duro el agua más hay cosas que por ejemplo las uñas no yo siempre amo tener las uñas pintadas desde que tengas desde la secundaria entonces yo sé que el barniz tiene un impacto ambiental pero no me voy a clavar y voy a hacer así de purista no o me tocó una maestra que tenía por acá así nunca se había rasurado en chiapas y para ella no era un tema ella se sentía súper feliz súper libre yo me la yo lo pensaba en este viaje de chava y sea yo no sé si podría y la verdad es que no no sale res que no no poder o sea yo depilación permanente y ya entonces qué quiero decir con todo esto que cada uno de nosotros somos súper tenemos una escalada de valores diferente y no lo que tú hagas está mal ni lo que yo haga está bien lo que a ti te haga sentir cómodo y responsable pero siendo bien honestos con nosotros mismos o sea esa parte es muy importante no hacernos de la vista gorda y querer tapar con un dedo lo que no se puede tapar en un tema de responsabilidad individual yo no voy a ir a barrer la cuadra de mi vecino cuando ni siquiera puedo barrer la mía es tan difícil comer bien dormir bien tener dinero trabajo este familia pareja hijos o sea ya es suficiente responsabilidad individual como para ocuparnos del resto entonces resumiendo es muy individual y la escala y la toma de decisión es bien individual y hay que leer y hay que educarnos sobre los temas de consumo porque al final es una responsabilidad como ciudadana bueno en este camino como emprendedora cuál ha sido el reto más grande que has enfrentado para que en tele ya puede estar donde estaba o sea fíjate que es una pregunta bien recurrente y soy creo yo un poco mala para contestar sí porque no o sea creo que el emprendedor en mi caso como mi camino en este en estos 10 años por ponerle un rango hay un día que estás que no te aguantas ni a ti y hay otro donde te quieres comer el mundo y revientas y le marcas a todo mundo y yo llego y grito a la oficina y aplaudo y casi casi que los levanto y van como para que bailemos hay una euforia total pero hay días que de verdad por favor pongo un letrero de no me toquen no me hable entonces creo que no sé si tengan que ver un poco yo hago un poco de montaña y en el hiking tenemos esta parte de un paso a la vez no o sea no es la cima y creo que esa formulita o esa metodología a mí la he hecho sin saber que la he hecho y hoy que la observo con la analogía de la montaña me ha funcionado porque entonces no ves no ves completamente el problema grandotote si no vas cada día con un pegacito resolviendo con cada día avanzando o te frenas porque también lo que yo sí hago es cuando tengo un muy mal día en temas pues de emprendimiento y normal trato de que el día como de darme ese espacio entonces es todo pasará o sea está mi novio siempre tiene hasta un papelito que dice así todo pasará y y eso me encanta porque cuando estamos muy felices le digo es que no quiero que esto pase pues también va a pasar lo bueno y lo malo pasa estamos hechos de pedazos y y creo que en el emprendimiento una de las fórmulas más bonitas del emprendedor es esa resiliencia esa capacidad para poder no es no no yo no llamaría reponerse que es un poco como mucho lo que se dice sino más bien de poder recibir el fregadaso sabes a como de ok hoy es un día malo me lo banco aquí estoy trato de no tomar decisiones ese día trato de no tocar a nadie trato no porque a veces pues toca que tienes la junta que no puedes cambiar y te vas a golpear al cliente y te vas a golpear al proveedor te vas a golpear al colaborador y te vas a golpear a ti porque con tú golpeas te golpeas entonces bueno en resumen gaby la verdad es que no tengo un evento particular o sea te puedo hablar como de ah pues pandemia nos pasó esto pero yo no lo veo o sea en mi cerebro no lo tengo en una caja que se llame así puntualmente esto no te puedo hablar de días muy buenos te puedo hablar de días muy malos pero no de una situación en particular mi andar y mi y mi fórmula ha sido un día a la vez un paso a la vez y cuando volteas pues ya recorriste cosa un camino bien bonito claro sí muy muy serio de tu parte un día a la vez creo que así podemos ir resolviendo no porque cada situación que se te pueda presentar pues no va a ser la misma en un momento en otro y un día a la vez puedes ir tomando nuevas acciones sí bueno quisiera tocar uno de los referentes para los emprendedores en méxico sabemos que también esta parte de conseguir capital de que quieran invertir en tus proyectos es compleja y uno de los referentes en méxico pues es shark tank cuéntanos de que participaste cuéntanos de tu experiencia cómo fue participar cómo te preparaste qué impacto tuvo en este camino de tu empresa bueno fue hace mucho tiempo ya tiene como siete años nosotros estamos en la segunda temporada sin duda es una experiencia muy bonita como de nuevo retomando el tema de no el fin sino el proceso el proceso mismo fue muy bonito yo no he podido no he podido incluso nunca ver el episodio completo al aire hay un punto donde pongo como que me pongo no sé si es entre nervio ñañara que me da que no lo he podido ver completo nunca pero recordar el momento de la grabación de la negociación que fue fue larga o sea realmente en la tele pues sale un pedazo a estar editado y demás pero fue algo muy bonito muy confrontante la verdad es que personalmente fue muy confrontante porque mis socios no querían no traen como el mismo empuje entonces yo me sentía un poco frustrada y sola al final considero que nos fue bastante bien independientemente de que se levantó la evaluación y el resultado demás la negociación fue buena me siento satisfecha porque como a nivel socios pues estuvimos los tres fue fue lindo fue enriquecedor como te digo y más allá del tema del dinero como todo en la vida creo yo es un símbolo no al final estamos hechos de pedazos de mensajes el haber estado o sea el pararte con personas que sí tienen un nivel y una trayectoria y una visión no mucha gente dice oye pues es que es tele y es show pues mira yo no sé si eso no es para mí pues súper real yo viví la negociación súper real me cuestionaron me hicieron me todo entonces eso ya te da que te ponen otro nivel de emprendedor no como de ay porque seas mucho mejor te ponen un nivel de valentía claro y de seguridad contigo o sea no con no con los demás no con contigo estuve ahí lo logré me enfrenté tuve la capacidad de enfrentarme este tipo de persona pues de sentir yo te diría como de sentir o sea para mí es una satisfacción personal de sentir lo que yo hablaba y lo que decía es lo que estaba viviendo está esta congruencia personal ponerla en palabras externas con personas de dedicadas a un giro muy diferente pero al mismo tiempo empresarial me ayudó a colocar esa seguridad entonces la experiencia de shark tank en resumen para mí fue muy enriquecedora fue profunda y fue confrontativa así lo resumiría justamente nosotros en el conalep es tratamos de darles estas herramientas a los chavos para crear proyectos y una parte importante pues es la venta o si venta del proyecto a través de los pitch hace un par de años hicimos un congreso en donde les damos este tipo de capacitación para que pudieran realizar los pitch y justamente creo que en shark tank pues fue la prueba máxima para ti de cómo presentar un pitch algún consejo tip que les puedas dar a nuestros alumnos de que te funcionó para tener esa negociación exitosa cuando presentaste tu pitch híjole de nuevo yo digo que esto también es bien individual por ejemplo yo a Elizabeth soy una tipa que le encanta improvisar o sea cuando me ha tocado dar discursos es más el único discurso he dado muchos y muchas entrevistas y no preparo ninguna la única que me tocó casi obligada porque pues me lo pidió el estado presidencial fue la de la del premio nacional del emprendedor y aún así lo mandé lo redacté y no lo volví a leer y seguro estaba súper nerviosa y no me ha de haber ido increíblemente bien pero pero bueno esa es mi personalidad o sea yo me siento a veces con con la seguridad que ya traigo de lo que soy de lo que estoy hablando es genuino es natural y lo conozco y lo amo y lo hago pues no no preparo nada no me preparo como a full no más sin embargo si es algo que que no aunque realmente tampoco lo hago porque lo que no amo y no me gusta no lo hago pero ahí sería un poco muy personal no de si el emprendedor es una mezcla entre espontáneo y ñoño no muy académico pues eso le da la seguridad o sea yo te diría a ti emprendedor busca que te da seguridad en qué radica tu seguridad en tu imagen física en tu intelecto en tus relaciones en tu dinero en el que en qué se basa y de esa forma porque al final un pitch es claro que hay que tener data hay que tener un esquema pero 90% del éxito de un pitch para mí es el es el emprendedor y lo que tiene el emprendedor de seguridad detrás de ese pitch o sea los mejores pitches que he visto es este fuego interior que sacan la pasión y que saben vender sabes que sabes compartir y que entonces sabes que mi proyecto no se te va a caer porque este tipo va a dar la vida porque así suceda y eso eso no eso no se compra eso no se estudia eso no se vende en ninguna escuela eso se forma o sea eso viene ya adentro pero se va formando entonces yo diría como como tip es conocete no hay ninguna herramienta tan poderosa para cualquier ser humano en el tema de crecimiento personal que el autoconocimiento cuando tú conoces tus inseguridades las reconoces y las trabajas te vas haciendo más seguro de ti mismo y eso transforma tu persona y si transformas tu persona lo demás no importa es como en el tema del pitch pues sería tener data tener un orden y las y aferrarte lo que a ti te da seguridad esa sería mi recomendación muy bien y bueno en este proceso hablabas hace un momento de pues todo lo que uno deja a un lado por ser emprendedor de todos los días buenos los días malos que crees que es lo que ha sacrificado a lo largo de los años para que tu proyecto pudieras no lo sé también soy mala para contestar esa pregunta fíjate o tal vez no soy tan valiente para verla no lo sé no 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 me gusta bueno a ver sacrificio también es algo que que aprendí justo en la primera montaña que hice el sacrificio es una ofrenda nos decía el guía en ese momento que a veces el sacrificio lo tenemos con una connotación negativa no como de dejo esto para tomar esto pero al final del día gabi todo toda decisión es una renuncia a mi novio tampoco le gusta esta cuando siempre estamos debatiendo porque él dice que renunciar es negativo y bueno nos echamos ahí un una buena un buen pollito pero yo sí creo que decidir es renunciar o sea en cuanto tú dices no algo dices sí a otro y cuando dices sí está haciendo no simplemente la pareja si me si voy a estar en una pareja o sea si tú eres mi pareja pues estoy rechazando otras opciones de pareja no si estoy trabajando aquí rechazo otras opciones de trabajo etcétera entonces el sacrificio al final del día tiene un poco esta connotación de decirle no algo para que entre otros para que esté el espacio de otras cosas y en la montaña lo hacían alusivo a honrar o sea como esta parte mística de de sacrificar pero con con honra no ves eso no lo dijeron cuando bajamos me acuerdo ya cuando llegas con con bien no y están los bastones desde todos los que subimos es sacrificamos que no comer no dormir el dolor físico el dolor mental el trabajo en equipo pero yo también no lo o sea estoy muy rebuscada en estas ondas filosóficas que me además me gustan mucho pero no no te podría contestar como que he sacrificado porque no ha sido sacrificio para ti pues no lo he visto o sea para mí apenas alguien me preguntaba oye li cuántas qué propiedades tienes porque me decía yo te veo súper exitosa en tus redes llevas 10 años te veo en todos los restaurantes me dice cuántas cuántas propiedades tienes y yo volteo y digo wow no tengo o sea le digo no tengo nada no tengo no tengo una casa a mi nombre no tengo un coche a mi nombre no tengo nada o sea si o sea si hoy me dicen qué tengo para vender no tengo nada y vuelto y le digo pero mis 10 años han sido los o sea no sabes o sea hasta no puedo decir la palabra aquí grosería pero han sido este tremendos no y y he viajado y he conocido gente pregoncísima y he tenido unas comidas y unas charlas y unos proyectos que me prenden que me encienden y puedo salir a correr a las 6 de la mañana porque yo hago mi agenda y a las 8 puedo estar acá o las eso eso es como el estilo el modus operandi de en este caso de elisabeth pero del emprendedor que decide o sea hay emprendedores que dicen yo me levanto a las 10 y me duermo a las 3 de la mañana yo viajo yo no viajo yo o sea eso es como justo creo que no no sé la palabra sacrificio no entra en mi en mi budget de pues de de nombrarlo así o sea te diría que más bien me he puesto incómoda o sea me he puesto incómoda ejemplo real soy una mujer naturalmente nocturna que llevo un año despertándome a las 4 y media de la mañana cuando mi naturaleza era totalmente nocturna entonces es esta forma de ponerme incómoda obligarme y cambiar mi sistema porque porque obviamente analicé entendí y me recaqueé en muchas cosas entonces ahí o sea podríamos llamarlo no pues el sacrificio del sueño pero para mí más bien fue me puse incómoda y ahora puedo hacer ejercicio a las 6 cuando antes lo hacía a las 8 y bueno cambio el sistema no un poquito lo mi connotación sería distinta a la palabra sacrificio lo pondría en palabras de incomodidad y creo que la forma y la única forma de crecer personalmente es poniéndote incómodo que padre me encanta que le ves este resignificado que al final como dices para ti no ha sido sacrificio y creo que para los emprendedores y realmente estás enfocado en algo amas tu pasión quieres con todas tus fuerzas este proyecto pues tal vez no es un sacrificio sino esta posición de ponerte incómodo de hacer lo que se tiene que hacer para que dé el resultado que tú estás buscando entonces me encanta que el significado que le das y bueno volviendo como un poco más al tema emprendedor cuáles son las habilidades que te han ayudado a ti para lograr tus objetivos qué habilidades crees que todo emprendedor debe tener va de nuevo voy a retomar el tema o sea yo creo y esto a lo mejor suena muy espiritual y hasta incluso de dios pero yo estoy segura que cada persona traemos dones y virtudes de nuevo nadie dijo que tú ibas a ser chaparrita gordita flequita este rica no sé traemos un constructo y traemos ciertas habilidades que vamos detonando y ciertas debilidades también el saber ponerlas al servicio de uno mismo es ahí el ahí es para apretar tus propias tuercas para saber si si yo soy una persona muy empoderada muy carismática lo puedo usar para cosas muy buenas o cosas muy malas para diferentes propósitos creo que ahí esta parte de los dones y de las virtudes es una decisión personal y de responsabilidad y no es que el emprendedor a mí no me gusta encajonar no me gusta decir el emprendedor tiene que ser así 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 como el empresario tiene que ser así el político así la realidad es que yo no no soy esa filosofía yo he visto emprendedores que no hablan que son súper introvertidos muy buenos y emprendedores que son totalmente extrovertidos dinámicos unos piano o sea son unos rps buenísimos y no es que uno sea bueno o sea malo o sea mejor que otro es su naturaleza o sea un elon moss tiene una personalidad súper distinta a un steve jobs claro que si tienen en común esta parte de ponerse incómodos y romper sistema o sea hay ciertos nodos que conectan o que atraviesan parámetros pero así como una particularidad no yo creo que el emprendedor tiene algo a diferencia del resto de las categorías por así llamarlo y es que es fiel a sí mismo el emprendedor no se deja encajonar o sea se puede vestir de tenis se puede vestir de tacones o se puede o puede decir groserías o puede no decir los verías cuando sabes o sea o puede ser muy educado o puede ser totalmente irreverente al final el emprendedor es genuino y es fiel a sí mismo y sólo aquí es importante destacar una diferencia es muy diferente el terco al perseverante no o sea porque una cosa es que yo a lo mejor sea rebelde sin causa o rebelde con otra finalidad a que sea un emprendedor que trae un fin profundo y que es lo único como que quisiera diferenciar pero no podría dar una característica particular creo que es bien individual y que es muy respetable y que es muy valable cualquier personalidad o atributos o características o sea sin duda un emprendedor tiene que tener o sea esta parte de no esté creativo disciplinado a ver todos tenemos eso la diferencia es en qué momento detonamos algo más que otro y eso es un constructo de la personalidad individual de cada emprendedor en función a su propósito sí claro y que lo puedes pues potenciar no sé si tú te conoces que acabas hace rato de reconocerte si tú te conoces y sabes que tienes ciertas habilidades pues enfocarlas en tu proyecto potenciarlas este pues hacerlas crecer para que de los resultados que quieres en tu proyecto claro y bueno pues recapitulando creo que en ti queda claro el ejemplo de que emprender y tener un negocio no significa no ser responsables con el medio ambiente no significa nada más ver como la parte de lo que te va a reivindicar sino creo que un mensaje que en general que podríamos dejar de esta plática es emprender con responsabilidad que en una cosa no tiene que estar peleada con la otra y que siempre podamos pues dejar como nuestro granito de arena porque al final o sea como dices todos estamos en este mundo todos vamos a sufrir las consecuencias de todo lo que estamos haciendo entonces creo que el emprender el poner un negocio el ser rentable y reivindicable no está peleado con la parte del medio ambiente de ser responsables y de también pues tener como esta parte de conciencia pues bueno para ir cerrando me gustaría tener unas preguntas rápidas contigo entonces lo primero que se te venga a la mente ok cuál es qué nervio cuál es tu libro favorito o que haya influido más en y jule tengo tengo como dos secciones en mi cerebro ya les te digo yo contesto todo muy lento y muy profundo a mí me gusta leer en físico biografías de las personas que admiro y me gusta audiolibros de temas varios pero me voy a voy a decidir el de una biografía ok el de will smith me me gustó muchísimo y me parece que es un libro muy bueno pero bueno también por el otro lado el libro que más ha regalado y compartido es el de varias vidas muchos maestros amo entonces pues tendría como estos 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 dos aunque también depende el momento pues ahí no yo dispensa también tiene una filosofía que comparto bastante entonces bueno ya creo que dije tres pero me encanta me encanta cuál ha sido un hábito que te haya ayudado como persona o profesionista justo este que es el más fresquito el de despertarme a las cuatro y media muy bien algún consejo que te hubiera gustado recibir cuando iniciar tu camino como emprendedor también me lo han preguntado pero no no me o sea la verdad es que ahí no porque creo que si no sean por más que te aconsejen tú decides es más yo le digo los chavos escuchen todo pero no les hagan caso a nadie porque usted si te tienes que caer te vas a caer si te van a pegar te van a pegar o sea no no podemos evitarlo entonces ahí tal vez ese es el consejo escucha todo y no bueno mira gracias gracias sí sí puede ser muy bien para ti el éxito es el éxito es vivir cada día en la en los términos de tu fidelidad naciste emprendedora o te hiciste emprendedor yo creo que las dos no yo creo que siempre habito en mí un tema bueno primero hay que decidir que es emprender no porque está el hoy lo más cercano en el cerebro de la mayoría es emprender es hacer un negocio algo pero también hay intrapreneurship no sea este término donde un servidor público un empleado también hace cosas muy no tiene que ser algo nuevo emprende dentro del sistema y ya está entonces yo creo que ya era o sea vengo no vengo de familia de empresarios ni mucho menos pero sí siempre como que trae o sea siempre ha sido muy dinámica en romper sistemas o en proponer algo y la muchas herramientas como chiapas como la universidad como muchas personas que atravesaron me formaron a ser una emprendedora pues más en ese camino no entonces yo creo que las dos está bien pues muchísimas gracias y la verdad es que eres un gran ejemplo de emprender sin dejar a un lado esta responsabilidad con el planeta con el medio ambiente algún mensaje final que tengas para la audiencia para los alumnos de conale pues simplemente que el miedo que todos tenemos digo no hablamos del miedo pero el miedo es un elemento bien representativo en el emprendimiento y es y nunca se va a ir no y se te va ojo o sea realmente cuando no hay miedo es que no estás siendo lo suficientemente arriba el miedo es esta es este fuego que hay que usarlo para empujarnos a la acción si no te da miedo lo que estás imaginando lo que estás deseando lo que estás soñando no es suficientemente grande y si no te espanta lo que quieres y lo que ves no vale la pena tiene que haber miedo tiene que haber fuerza tiene que haber un ardor y agarrarse de ahí para transformarlo entonces ese sería mi mensaje busca el miedo y empodérate con él muy bien dónde te puede contactar la audiencia tus redes sociales en tele que a dónde los podemos encontrar yo estoy en mi cuenta de instagram libre ahí si la pueden poner después o sea es una puerta súper abierta el y nava el y con y griega me río porque mi novio justamente el guay le digo es que está mal de hecho está mal está la voy a cambiar porque es con la otra y griega el y con y griega 17 y en tele que estamos como en tele que a desechables compostables no me acuerdo que nosotros como tele que a pero bueno en tele que a esta en tele que a en tele que a hagan un zoom por favor y ahí lo ponen tanto en facebook como en instagram y bueno también tenemos ahí un programa de national geographic bueno un episodio que salió en youtube y bueno en shark tank también pueden encontrar el episodio y así así estamos muchísimas gracias pues con esto concluimos el episodio muchas gracias por escucharnos si te gustó el episodio por favor ayúdanos a compartirlo a crear comunidad suscríbete a todas las redes sociales de con alev y no te pierdas nuestros próximos episodios muchas gracias al equipo técnico que nos ayudó a hacer este episodio posible y nos vemos en la próxima hasta luego y